Tus amigos me decían Que lo que por mi sentías Era mucho más que solo amistad Yo jamás imaginé alcanzar una estrella Y la estrella me vino a tocar Y cada vez que te veía Solamente sonreías Pero era para disimular Porque ya tenías el plan de ser tú mi dueña Y esperabas la oportunidad Sin autorización me besaste ese día Pensé que era broma lo que me ocurría Porque solo un sueño, tan solo eras mía Jamás pensaría que fueras mi amor Sin autorización te metiste en mi vida Como una aladona mientras yo dormía Y sin darte cuenta Cerraste la puerta Y ahora estás presa En mi corazón Sin autorización me besaste ese día Pensé que era broma lo que me ocurría Porque solo un sueño, tan solo eras mía Porque solo el sueño, tan solo eras mía Pensé que era broma lo que me ocurrió En mi corazón 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 Gracias.